El nombre al golpe este. Juan Oro, mira a otro jugador que ha jugado también Roland Garros, lo que te quiere decir. Gracias. 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 Alberto Berasategui, que buena persona también. Fue un jugador que además tengo con él una experiencia muy importante. Recuerdo que él tenía una derecha impresionante, pero una derecha no es como entonces, que era el grip más continental y más plano. Y tenía un golpe que prácticamente pegaba del revés sin cambiar el... Con los técnicos más clásicos me decían, no, no, a este jugador hay que cambiarle la derecha. Ni pensarlo. Si un jugador hace una cosa especial, pero lo hace muy bien y le pega muy bien, porque lo vas a cambiar. Una cosa es que tenga un defecto y veas que esto no le apoya nada. Lo único que se ha trabajado con muchos es con su revés. Pero fue una época para mí muy bonita, porque aparte también era una época que un poco los padres intervenían mucho y enfrentaban a los jugadores que no convirtieran entre ellos. Y yo un poquito hablé con ellos y les dije, mira, oye, vosotros tenéis que hacer un equipo profesional, amigos, y luchar entre todos para sacar todos vosotros vuestro mejor nivel. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla esas palabras! Hombre, y un poco, haber trabajado con jugadores tan jóvenes, que éramos un grupo de siete y que tres de ellos llegaron a la final de Roland Garros, pues ese es un prestigio, ¿no? Y además verlos lo que aportaban dentro del tenis, el ambiente, era muy... Para mí ha sido una de las cosas más importantes, aparte de ser tú. Era capitán del equipo, lo que me gustaba mucho era poder, cada día, estar con los jóvenes, trabajar con ellos, aportar un poco las ideas de lo que era el tenis profesional. Porque a veces los jugadores jóvenes, la gente profesional le tiene que explicar. Si tú quieres ser profesional, pues hace aportar esto, hace tener esto, hace saber que hay una línea recta y que tener la cabeza preparada y dar el máximo. Y luego, cuando tú te revives algún día, digas, mira, oye, yo he hecho lo posible. No, como muchos jugadores que tienen un buen nivel y que no han querido entrenar bien, no han querido dedicarse y que digo, ay, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro... Ya has perdido el tiempo, ¿no? Las cosas, cada día, has de poner al máximo, has de disfrutar. Y un poco pues Alberto ha disfrutado mucho del tenis, es una persona increíble, ha aportado mucho a la gente joven que vea que estos eran los jugadores que luego han ido cambiando el ambiente que ha habido dentro del mundo del tenis y mira lo que hemos ido viviendo.